En el siguiente vídeo veremos cuáles son los objetivos, contenidos y actividades iniciales relacionadas con la siguiente unidad, la evaluación de la competencia digital. Los objetivos generales de esta unidad están relacionados con el establecimiento de criterios e indicadores para la evaluación del desarrollo de la competencia digital. Reflexionaremos sobre la evaluación de la competencia digital. Y entre los contenidos que te proponemos desarrollar está el conocimiento de la estructura y uso de las rúbricas como técnica de evaluación. Además, veremos también qué se evalúa, cómo se evalúa, cuándo se evalúa y quién evalúa el desarrollo de la competencia digital. Por último, te proponemos una serie de actividades que te permitirán conocer el funcionamiento de la evaluación de la competencia digital y además te proponemos recursos que podrás consultar y que te permitirán reflexionar y profundizar en el contenido de esta unidad. Además, tenemos también nuestro hashtag que te permitirá compartir experiencias y tu perspectiva sobre el contenido de esta unidad.